Hola, hoy te traigo otro objeto gratis para tu avatar. Es la mochila de gatito que puedes observar en tu pantalla. Si tu dispositivo tiene sistema operativo iOS, como lo vendría siendo un iPhone, lo puedes descargar directamente desde el catálogo de Roblox. Si no es así y cuentas con Android, entonces en este video te voy a mostrar la forma para poder conseguirla también. Desde nuestro móvil vamos a ingresar a la Play Store. Una vez ahí, en el buscador, vamos a teclear Firefox Nightly. La aplicación que te marco aquí con una flechita es la que vamos a abrir y descargar. Lo siguiente será abrir Firefox. Aquí también tenemos un buscador en la parte de abajo. Y vamos a escribir el texto número 1. En la descripción del video te voy a dejar numerados los textos para que únicamente tú tengas que copiar y pegar. Lo siguiente es darle clic al signo de más y nos aparece esta pantalla. En la parte de arriba vamos a ingresar el texto número 2. Después damos clic del lado derecho y seleccionamos cadena. A continuación vamos a ingresar el texto número 3 en donde la flechita te está señalando. A continuación le damos clic en crear. Nuevamente nos vamos a ir al buscador que tenemos en la parte de abajo de la pantalla y vamos a teclear Roblox.com. Iniciamos sesión de manera normal y estamos a un paso de conseguir el objeto. Una vez más en el buscador que tenemos en la parte de abajo de nuestra pantalla le damos clic, borramos la palabra Home y ponemos Catálogo. Le damos Enter y nos lleva a la próxima pantalla. En las tres líneas que están en la parte de arriba vamos a filtrar nuestra búsqueda para que únicamente veamos los objetos gratis. Ya solo es cuestión de encontrar el objeto. Lo seleccionamos y le damos clic en Obtener. Eso es todo. Ahora ya tenemos el objeto en nuestro catálogo.